Para mí una preocupación muy grande con mi hija, si por mí fuera honestamente nunca hubiese pensado en mandarla a un jardín, porque la verdad para mí era yo la voy a cuidar y la voy a tener en casa, pero es indispensable en ella que ella tenga, se integre con otros niños y tenga una educación acorde a su edad y aquí lo he encontrado la verdad. Antes trabajaba en el norte reciclando, pues antes cuando estaba allá me tocaba llevarme el niño toda la noche porque pues no tenía con quién dejarlo y pues ahorita que tiene el jardín, pues me parece muy bueno, el jardín es muy bueno, la alimentación es muy buena, los niños están muy bien cuidados y pues hay personas que están de acuerdo para cuidar a los niños, y pues no, pues yo allá lo dejo y cuando me tengo que ir a trabajar, entonces yo lo dejo allá y pues yo llego y lo recojo por la noche. Pues desde que esa año ya me puedo ir más tranquila, ya lo puedo dejar allá, yo sé que allá va a estar mejor y pues no le va a pasar nada y pues conmigo allá aguantaba mucho frío de noche porque pues la verdad no tenía con quién dejarlo en toda la noche. Para mí como estudiante de la nacional ha sido pues extraordinaria esta ayuda porque pues nos permite pues darle más tiempo al estudio, no apartarnos de él porque también es muy difícil a veces pues con él, quien lo cuide y demás. Entonces la ayuda que ha prestado el jardín pues ha sido en ese sentido pues muy apropiada porque ha permitido que sigamos estudiando, que podamos seguir en ese rol. Y pues también el jardín es espectacular, las profesoras son muy muy buenas gentes, tratan muy bonito a los niños, el horario pues es maravilloso porque permite que todo el día estemos pues en nuestras actividades y ellos estén muy bien cuidados acá y pues nosotros estamos muy pues muy felices con el jardín y con toda la ayuda que aquí les prestan. Tengo un hijo de un año y medio y trabajo acá en la calle, trabajo de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. Primero tenía que pensar dónde dejar mi hijo mientras recogía, mientras vendía, que las altas horas ya muy tarde, el riesgo que tenía mi bebé, todas las cosas que ven acá en la calle y ahora él está en un lugar seguro, con profesionales, le enseñan cosas, está con una buena alimentación, están pendientes de él y yo puedo trabajar tranquila. Desde que conseguí el jardín me han beneficiado mucho porque mi hijo está más seguro, está en un lugar tranquilo, fuera de riesgo y pues tiene toda la atención profesional que le pueden dar mientras yo acá no tengo las posibilidades. Durante todo el tiempo que ha estado en el jardín, que es desde el que lo abrieron, yo he visto cómo las maestras hacen lo mismo que yo haría por Ignacio, todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!